En el trayecto de Centroamérica a la frontera sur de Estados Unidos, algunas mujeres son abusadas y violadas. Hoy conoceremos el caso de Amparo. Su caso es realmente terrible. Esta es la pesadilla en busca del paraíso. El sueño de varias mujeres que se suben a la bestia para llegar a Estados Unidos con sus hijos se convierte en pesadilla. Una mujer hondureña, que por seguridad nombraremos Amparo, fue secuestrada en Mexicali. Ahí fue violada por sus captores. Decidieron abusar de mí y así salí embarazada de mi hija. No conozco el papá, no sé quién es, no sé de qué familia es. Amparo permaneció en cautiverio en un baño hasta que logró escapar por una ventana. Yo en ratos decidía mejor ya que me mataran de una vez, pero siempre pensaba en mis hijas que me necesitaban. Mujeres como Amparo son madres solteras que no encuentran cómo mantener a sus hijos en Centroamérica, por lo que optan por pasar a Estados Unidos por el desierto de Texas. Este punto de Rancho Anapra es uno de los sitios más utilizados por los indocumentados. Como se podrá ver, aquí no hay muro, no hay río y aprovechan las veredas para esconderse y llegar al otro lado, que es el Paso Texas. Por las zonas remotas del desierto de Texas, Betty Enríquez trató de pasar con un grupo de indocumentados. Ella refiere que fue testigo de cómo los animales salvajes le arrebataron a una niña de las manos de su mamá. Cuando se llevaron a una niña se oía un escándalo total y tratamos de buscar palos, pero como es desierto no hay más que arena. Y nos bajamos todos los árboles para ayudarla, pero ya nomás encontramos las ropillas de las niñas. Algunas de las mujeres violadas terminan embarazadas en albergues de Texas. Hay quien trata de hacerse un aborto, pero en el caso de Amparo, decidió tener a su hija. Yo decía que le iba a dar la vida, pero no me iba a quedar con ella. Pero cuando me la pidieron en el hospital, que si yo quería la podía dar en adopción, no pude. Qué historia la de Amparo, que por cierto tuvo a su pequeña hija en uno de los albergues del Paso Texas. La niñita, usted la vio, bueno, no mostramos el rostro evidentemente para ocultar su identidad, pero está por cumplir ocho meses. En estos momentos les puedo contar que Amparo espera la resolución de un juez para que se detenga su caso de deportación. Ana Patricia, y casos como Amparo, podrás ver varios de las mujeres que han sido víctimas de todo este trayecto. Eso es lo más terrible, que es un caso que se multiplica por decenas y por cientos. Estamos hablando de niñas pequeñas, adolescentes, que van en la bestia, las tiran, las violan, y es eso, son muchas atrocidades.